Nadie te llevarás cuando te manche Cuando se acerque el día de tu final Viva feliz ahora mientras jueves Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre a tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Echa tu vanga a navegar Abre tus brazos puertas a la vida No dejes nada a la deriva El cielo nada te caerá Trato de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue el fin tu despedida Seguros que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos puertas a la vida No dejes nada a la deriva No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trato de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Luchándolo conseguirás Gracias.